MANTENER LA CONFIANZA EN EL SUMINISTRO DE LOS ALIMENTOS Mantener la confianza en el suministro de los alimentos es una alta prioridad tanto para los productores como para los consumidores. Los productores dependen de su reputación para acceder a los mercados y obtener precios superiores. Los consumidores quieren saber con certeza que los alimentos que compran son seguros y tienen calidad garantizada. Sin embargo, las diferencias de precios entre los alimentos de alta y baja calidad atraen a los estafadores, que pueden agregar ingredientes baratos o sustituir una marca de primera calidad con una alternativa más barata. Cada año este fraude alimentario se estima en más de 50.000 millones de dólares. Los clientes son engañados. Productores de renombre pierden ventas, su reputación y acceso a los mercados. Y los comerciantes deshonestos son recompensados injustamente. Además, los alimentos falsificados o adulterados no tienen las mismas garantías de seguridad que el producto genuino. ¿Cómo podemos garantizar la autenticidad y la seguridad de los alimentos y reducir los riesgos a la salud de los consumidores? La industria ha desarrollado procesos de certificación utilizando etiquetas y documentos para contrarrestar este fraude. Si bien mantener registros de trazabilidad ayuda, a menos que se tengan pruebas de laboratorio para verificar esta información, la industria sigue siendo vulnerable a los comerciantes deshonestos. Los isótopos pueden ayudar a proporcionar esta verificación. En la naturaleza, cada elemento químico tiene su propia identidad. Átomos de la misma sustancia pueden variar en peso porque tienen diferente número de neutrones. Estos átomos son conocidos como isótopos. Las proporciones de estos isótopos varían según dónde, cómo y en qué condiciones ambientales se produce un alimento. Aunque sutil esta pequeña diferencia, se puede utilizar como una prueba de detección. El índice de isótopos proporciona una firma natural oculta dentro del mismo alimento. Un registro inherente que puede proporcionar información sobre si la comida en el paquete ha sido adulterada o no, o que haya venido del lugar indicado en la etiqueta. Los científicos están desarrollando y validando métodos analíticos para leer estos registros inherentes, que permitirán a las autoridades de regulación nacionales y a los fabricantes verificar sus sistemas de trazabilidad. Con este método isotópico, los clientes pueden tener confianza en la autenticidad de los alimentos que compran.